Hola, esta es una invitación especial de parte del licenciado Eduardo Campbell, perito de la sección de accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá. En esta ocasión tengo el agrado de invitarles al primer seminario internacional de policía judicial que tendrá lugar en la República de Colombia, específicamente en la localidad de Candelaria, Valle del Cauca, para la fecha del 1 y 2 de noviembre del presente año, el cual tendrá como eje temático la accidentología vial y modelo sostenible. Por mi parte, tengo el gran honor de compartirles mi experiencia en la accidentología de campo, haciendo especial énfasis en la interpretación de la evidencia en el lugar de los hechos, metodologías y protocolos de actuación en el lugar de los hechos. Además, tocaremos el tema de teoría de evolución del accidente, desmenuzando cada una de las partes que la componen. Sin más que agregar, y esperando contar con su horrorosa presencia en este magno evento, me despido enviándole un gran abrazo desde la República Hermana de Panamá. Muchas gracias.